Arrancar este segundo año, el primer año la verdad se fue bastante rápido, me dio mucho mucho también que la Junta de Coordinación Política nos pusiéramos de acuerdo y que en este mes de octubre, pues si ya se fijaron, la mesa directiva son puras compañeras diputadas. Es algo que ustedes que cubren la fuente del Congreso saben que no pasa de manera muy común y atiende también que el 19 de octubre es el día del cáncer de mamá. Y pensamos que fuera una excelente idea que pudiera estar la mesa directiva representada por compañeras diputadas de diferentes fuerzas políticas. ¿Ya se tienen a los secretarios que van a comparecer? Sí, ya lo había adelantado, nos van a acompañar los miércoles, el 4, el 11 y el 18, seis secretarios de Estado. El día 4 van a estar con nosotros la Secretaria de Obras Públicas y la Secretaria de Salud. Va a ser a las 9 de la mañana en comisión Cecilia del Alto, que es la Secretaria de Obras, y a la 1 de la tarde en el pleno la Secretaria de Salud Gloria Molina. El día 11 va a estar aquí con nosotros el Procurador General de Justicia, el doctor Irving Barrios Mojica, en el pleno. Y si no me equivoco, en la mañana va a estar la Secretaria de Turismo ante comisiones. El día 18 va a estar con nosotros el Secretario de Educación de Tamaulipas, el doctor Héctor Escobar Salazar, en el pleno. Y en comisión va a estar con nosotros el Secretario de Bienestar Social, el licenciado Gerardo Peña Flores, que por cierto, ahí lo vi que estaba en las galerías el día de hoy. Entonces, pues son seis secretarios que fueron los que tuvieron el interés de las diferentes fuerzas aquí representadas de venir a hacer la glosa del informe que presentó el pasado viernes nuestro gobernador, el licenciado Francisco García Cabeza de Banca. ¿Cuáles son los retos para este gobierno? Pues mira, hay muchos retos, ya lo comentó ahorita nuestra Presidenta Ana Lidia Nueva Novelos Santos. De entrada, pues tenemos que revisar la ley de ingresos de los municipios y también del propio gobierno del Estado, para posteriormente ya irnos a la discusión de lo que es el presupuesto de ingresos y probablemente, no sé todavía, alguna miscelánea fiscal que pueda haber para el Estado de Tamaulipas. Entonces, tenemos pendiente, como ustedes saben, todo lo que tiene que ver con materia laboral. Ahorita le comenté yo al magistrado Horacio Ortiz Renan que es importante que la próxima semana ya arranquemos una mesa de trabajo entre la Secretaría del Trabajo, lo que es el Poder Judicial, quien va a tomar ya pronto todo lo que tiene que ver con materia laboral. Nosotros vamos a apoyar aquí por parte del Congreso del Estado. Entiendo que va a haber también en esa mesa algunos compañeros de la Secretaría General de Gobierno y de la Consejería Jurídica. Entonces, pues ese es el tema yo creo más importante. También, pues tenemos lo que tiene que ver con una ley que, igual que la de cambio climático, está pendiente desde hace muchos años, que es la de protección civil. También tenemos una miscelánea penal que me da pena ya anunciárselo, porque ya tenemos un mes y medio trabajando y no hemos logrado concluir, pero también atiende al impacto presupuestal que tiene. Y bueno, otros temas importantes como asentamientos humanos. Tenemos pendiente que se expida la ley general para poder entrarle a todo lo que es la justicia cotidiana, cívica, itinerante y todo lo que tiene que ver con los mecanismos de solución de controversias. Entonces, mecanismos alternos de solución de controversias. Entonces, pues sí hay muchos temas, más los que estén presentando los diferentes partidos que tienen que ver con la agenda legislativa que se presentó el día de ayer ya por todos los partidos en este Congreso. Diputado, se habla en cuanto a transparencia, se habla de gastos excesivos por parte de aquí del Congreso del Estado, donde se han estado comprando cubetas a precios muy excesivos. También se habla de, por ahí, gastos personales que no están comprobados. ¿Qué decir de esto? Bueno, eso está en el portal, ¿no? Y cualquier persona que pueda tener algún tipo de duda, pues lo puede presentar ante las autoridades. A mí lo que me toca es velar porque todo se esté subiendo al portal. Y bueno, tenemos diferentes filtros en la unidad de servicios administrativos y financieros para cuidar que no haya de ninguna manera despilfarro de los recursos aquí, que son públicos. Y bueno, pues ahí está todo a la vista. Si no, pues ni supieran que hay este tipo de compras. Pero bueno, como te repito, presente la queja a quien corresponde. ¿Y se bajaron del portal ya estos gastos? ¿Se habla de que ya no aparecen? Ahí está todo en el portal, como te repito. ¿No hay despido de recursos tampoco? No, no hay ningún tipo de... Aquí es la casa donde se hacen las leyes. Y pues obviamente hay que hablar para que se cumplan. Presidente, a nivel nacional se está tocando el tema de la posible disminución de plurinominales en el Congreso de la Unión. ¿Cuál sería la postura en el Congreso de Tamaulú? Pues es una reforma constitucional y la verdad es de que la postura... Pues yo no puedo hablar por todo el Congreso. Puedo hablar por la bancada que represento, que es la de Acción Nacional. Y siempre hemos estado de acuerdo en que se pueda reducir o inclusive eliminar todas las diputaciones plurinominales y las senadurías también que son por lista. ¿Pero no se anticipará el Congreso de alguna manera, el Congreso de la Unión, para legislar en ese sentido y para modificar la ley estatal? No, yo creo que ahora sí que se tienen que poner de acuerdo a nivel federal y luego ya los congresos locales, pues tendremos que la mitad más uno estar de acuerdo para que se pueda hacer. Muchas gracias. Gracias.